Rechaza CNDH intimidaciones a maestros en Chiapas por parte de la CENTE. Implementa Defensoría de Colombia, programa de observación y acompañamiento. Defensoría de España y Universidad de Alcalá realizan cursos sobre educación inclusiva. A través de este espacio le comparto la información. No se mueva de su pantalla. Comenzamos. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este espacio informativo. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en coordinación con el Observatorio Ciudadano de Gobernanza y Seguridad, pusieron en marcha en Julímet, Chihuahua, el programa HAPI, Juego, Aprendo, Prevengo e Interactúo, con el objetivo de ayudar a disminuir las problemáticas sociales que se viven en la actualidad. HAPI es un programa de intervención social que busca prevenir y erradicar situaciones como la violencia familiar, adicciones y embarazos a edades tempranas. Lo anterior obtenido a través de investigaciones que ha realizado el mismo observatorio. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reprobó los actos intimidatorios y vejaciones cometidos en Chiapas por presuntos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación contra maestros. Por lo anterior, el organismo demanda de las autoridades actuar conforme a derecho, pues considera que no es admisible ni tolerable ningún acto vejatorio contra la dignidad de las personas. La CNDH expresó que vigilarán la evolución de los acontecimientos y en su momento emitirá el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda. La Defensoría del Pueblo de Perú reiteró la necesidad de que el Congreso de la República priorice la discusión y aprobación del proyecto de ley que establece la prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco. Eugenia Fernández Segarra, adjunta para la Administración Estatal de la institución, explicó que desde 2013 se cuenta con un dictamen en mayoría de la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos favorables a esta iniciativa, pero no ha sido sometido para su discusión por la representación nacional. Fernández Segarra recordó que la epidemia de tabaquismo es un problema mundial con graves consecuencias para la salud pública. La Defensoría del Pueblo de Colombia desplegó un dispositivo humanitario de observación y acompañamiento conformado por dos direcciones nacionales, seis defensorías delegadas y 36 regionales en todo el país. Según informa el organismo, los funcionarios de la institución cumplen el doble rol de defensores de derechos humanos y defensores públicos para la recepción de todo tipo de solicitudes asociadas al movimiento de protesta. El objetivo es identificar posibles impactos en las comunidades ajenas a las manifestaciones en aspectos como los servicios públicos, seguridad alimentaria, asistencia en salud, libre movilización y protección de sus bienes, factores que podrían verse afectados en medio de la protesta, así como ofrecer los servicios de defensoría pública a las personas que eventualmente sean capturadas en desarrollo de las movilizaciones. La Defensora del Pueblo de España, Soledad Becerril, inauguró el curso Los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Educación Inclusiva, que realiza el organismo y la Universidad de Alcalá, en el cual se analizará la inclusión en ese país. En su mensaje, Soledad Becerril explicó que el objetivo del curso es mejorar el conocimiento sobre cómo superar las dificultades y problemas, cómo conseguir la inclusión de alumnos con discapacidad y cómo reforzar el sistema educativo. A lo largo de cuatro jornadas, educadores, juristas y representantes de ONGs analizarán la situación de los alumnos con discapacidad, problemas físicos o psíquicos, así como alumnos con familias en dificultades o sin familia. Eso es todo por nuestra parte, no olvide que compartiendo esta información contribuimos al proceso de humanización. Mi nombre es Marcela Zamudio y la espero en la próxima emisión. Esto es DH Web Noticias. ¡Gracias!